Strumming my page with his fingers Seeing my life with his words Killing my sapling with his side Killing my sapling Vale, 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 no se emocione, guapa, vale, vale. Muy bien, señorita, muy bien. Ya se puede. ¿No podemos cantar ninguna más? Eh... Si, por ejemplo... Muchísimas gracias, pero váyanse. Los ventrílogos, por allí está la puerta. A ver, los siguientes. Joaquín Molina y José Luis Espósito. Venga, vamos, que nos toca. Bueno, acuérdate. Primero contamos el chiste de Cristo en el asierto y después cantan la de libre, ¿eh? Que se la bordas. Imagina, bonita, ¿sabes si hay otra salida por aquí? El jefe está haciendo la prueba de los humoristas. ¿Esos son humoristas? Eso dicen. Son malísimos. El gordito con cara de susto. Esto es un amor. Y el otro es muy sexy. A mí me hace mucha gracia. Se han dicho que no querían mentirlo cojo muñeco. Porque este es un ser humano. A veces no se nota mucho, pero... En general, según la circunstancia que tenga, pues a veces lo parece, ¿verdad? Incluso... Estudia. Se saben las cosas. Porque es una persona tenaz. Pero es que... ¿Por qué digo esto? Porque me salen. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que lo has cagado. Pero... ¿A buscarme la vida? ¿Vas a trabajar otra vez de camarero? No, eso se acabó. ¿Entonces? Esperad que llegue una oportunidad. Yo que sí. Pero... Mira, reconócelo. Yo no tengo gracia. Me río por compromiso. No entiendo la mayoría de los chistes. Pero tú... Eres el típico chulín que va detrás de las tías. Eso... No es gracioso. Es patético, en todo caso. Qué buenas vibraciones me estás dando, chaval. Pero si no es en plan negativo. Mira esta gente. Son gente normal. Sus vidas son grises, aburridas. Y nosotros, aunque cueste reconocerlo, somos iguales que ellos. No somos diferentes. Ahora comprendo por qué tu madre no te habla. ¡Joder! ¡Dejá a mi madre en paz! Lo que te quiero decir es que no va a venir una Hada Madrina a darte esa gran oportunidad. ¡Joder! Perdón. ¿Puedo hablar un segundito con vosotros? No ve que estamos muy ocupados. ¿Qué quieres? Soy vuestra Hada Madrina.